Todas una seremos los protagonistas de esta vuelta a Mallorca en Vespa, pero entretanto continuamos cada día en la Merche, que hoy es de Mallorca para presentar el concert que fará de sábado a 16 de junio en su auditorio de Palma. En esa misma gira quiero contarte de aquel disc que tengo en sus manos. Merche, antes nos hablabas del amor, de los dos amores que protagonizan tu vida en este momento, tu pareja y tu hija, pero me gustaría si puede ser que me hablases de lo difícil que ha sido el proceso de tramitación para adoptar a tu hija, porque no es cosa fácil. No es fácil, no es fácil, es mucho tiempo de espera, en mi caso en seis años y pico, al principio lo que te dicen te recomiendan para que no te vuelvas loca y lo pases mal es que te olvides del proceso, que sigas tu vida y que te intentes olvidar para no estar ahí pendiente día tras día. Pero realmente los dos últimos años han sido muy difíciles, mucha burocracia, mucho papeleo, muchos informes que se pierden, en mi caso al ser en la India tan lejos tantos intermediarios y ha sido un proceso complicado, difícil. Y yo, cada vez que escucho a alguna madre biológica que ha tenido un mal embarazo y que después dice pero cuando ya le vi la carita ya se me olvidó todo, pues yo digo lo mismo. Lo que pasa es que me embarazo de seis años y pico y ahora que le miro la carita o que la escucho reír o que la veo contenta y feliz y sana, pues digo, anda, ni me acuerdo. Vale la pena ese embarazo de seis años y medio. Uy, que seis años y pico he pasado, sí, sobre todo los dos últimos ya se me hicieron muy cuesta arriba y el último especialmente, la verdad. Yo lo veo con muchas compañeras, el hecho de ser madre y de tener ya en casa a tu hija Vika, ¿te ha cambiado a la hora de componer canciones? Es decir, ¿hay en ese séptimo disco, hay una nueva merche y a la hora de contar las cosas lo ves diferente y lo pasas todo por, dijéramos, el tamiz de ser madre? Claro, hombre, te cambian las prioridades y te cambia, ya no piensas en ti, sino estás todo el rato pensando en esa personita que depende tanto de ti, ¿no? No lo sé si ha cambiado en algo, sí es verdad, a ver, yo siempre he sido muy llorona y muy sentimental y muy apasionada y lo bueno lo vivo intensamente y disfruto mucho y lo malo lo vivo intensamente y sufro mucho. Pero ser para un artista es casi imprescindible. Yo creo que, yo no sé, pero yo es que eso ya, es que no lo puedo olvidar. Ser emocional y temperamental, lo que decía Lola Flores, ¿no? Que decía que el temperamento me sale de dentro, ¿no? Sí, no, 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 yo otra cosa no tendré, pero pasión y temperamento sí. Y no lo sé si la niña en ese sentido ha cambiado, sí que es verdad que tiene los sentimientos como más a flor de piel, pero bueno. Y como son esas noches, porque claro, esta niña tiene una sorbárbara, porque no todo el mundo tiene una merche para que le cantenanas. Porque te imagino que se te debe de dormir en un momento, porque yo he intentado a veces cantar y tal y a mí se me despiertan. Pero es que tú debes hacer A y ya la niña debe estar descansando. A mí ya me canta ella a mí. Ah, te has salido artista. Yo, yo, bueno, ojalá que no. Yo, yo, sí, que haga lo que quiera, pero artista sí puede ser, no. Que ya con una ya hay bastantes, aleo. Bueno, yo desde hace, desde hace mucho tiempo, a mí siempre me ha gustado componer canciones, ya no solo de mis historias, de la gente que tengo a mi alrededor, sino para mi gente, ¿no? De hecho, uno de mis, de los éxitos más grandes de todos estos años eras tú, que era una canción que dediqué a alguien a quien quise muchísimo, que era como mi padrino, mi padre, ¿no? Y siempre le he compuesto mucho a mi madre y a mi hija, antes de tenerla, también le compuse muchas veces. En ese tiempo de espera, esos sentimientos de los que hablábamos antes, que a veces se te hacen muy pesados y que lo pasas muy mal, pues yo tengo varias canciones que hablan de eso. Incluso alguna de ellas ha salido en algún disco, ¿no? Y en este disco, precisamente, en Quiero Contarte, cierra una nana, que es como yo quise cerrar el ciclo de esta espera y quise cerrarlo también con mi lenguaje, con mi idioma, que son las canciones, ¿no? Y entonces le compuse esta nana a mi niña para cantársela cuando ya la tuviera conmigo y es precisamente la que cierra el disco. El disco se grabó solamente una toma, a piano y a voz, a mano de Miguel Ángel Collado, el productor del disco, y yo, y así se quedó, tal cual, y es precisamente la canción que cierra el disco. Y a veces son las que tienen más sentimiento, esas canciones grabadas a una sola toma, pim, pam. Sí, a una sola toma, una sola vez. Merce, tú has sido jurado de concursos de talentos y cosas así, ¿no? Bueno, hagamos un poco de jurado de concursos de talentos y hablemos de Eurovisión, ¿no, Chisco? Que tú en el 2014 también estuviste en camino a Eurovisión, es decir, ayudaste a escoger... Sí, en la preselección para, para, junto, estuve con Busta y con Mónica Naranjo. Y la pregunta es, ¿cómo viste Eurovisión este año? Realmente, como todo el mundo, este drama nacional del sábado, nos merecíamos ese puesto 21. Cuéntame, cuéntame. Como mínimo, alguna vez España no podría estar en el top 10, ya no aspiremos al top 5, pero al top 10. Vamos a ser buena gente y no vamos a ser malos. En el top 10 hemos estado muchos años, de hecho, ese es nuestro ranking, yo te puedo decir. Sergio Dalma ha estado en el top 10, las Azúcar Moreno estuvieron en el top 10. Pastora Soler, si no me equivoco, si no estuvo la 9... No, pero este año... Este año, ¿cuándo hemos quedado? La 21, ¿no? El 21, 21 de 27, es decir, es un módulo bueno. Bueno, pero lo que se ha oído decir también es que de Edurne no fue la culpa, porque si la canción no convence, no es culpa de Edurne, y es el sistema de votación, ¿qué ocurre? Que últimamente, pues como que no. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿O ya no tiene sentido Eurovisión? ¿Qué tenemos que hacer? Yo es que los concursos, Telita, porque, por ejemplo, en los concursos en los que tú antes me decías que yo había participado como jurado, bueno, pues en definitiva, tú sí que vales, por ejemplo, no es que la otra persona no valiera, si salía que no valiera, es que tres señores que están allí sentados dicen que valen otros más que ellos, ¿no? Pero, ¿quién tiene la razón en esto? ¿Los gustos? Todo es subjetivo, ¿no? En el caso de Eurovisión, es que Eurovisión son tantas canciones tan de seguido, tan nuevas, que tú estar en tu casa, tener que votar, no sé, es que todo es como muy difícil, ¿no? Yo no veo tampoco tan descabellado ese 21. De todas maneras, Merche, Chenoa, que es Balea, siempre sois nombres que suenan año tras año en la terna de gente a la que los fans querrían enviar a Eurovisión. Si el año que viene a Merche le llamaran y le dijeran, Merche, tienes que ir a salvar los muebles, creemos que tú eres la única que nos puede poner donde toca, ¿Merche iría a Eurovisión? Yo te voy a contestar dos cosas. Ojo con lo que dices, porque piensa que luego te pasará como a Edurne, que dijo, yo no me veo en Eurovisión, ya está, y sacaran ese trozo de entrevista. Así que, yo pondré cara de entrevistador, en Llamo Loviera también. Es un momento importante. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que para todo el mundo es un orgullo representar a tu país en un concurso que, además, ¿cuántos millones de personas siguen el concurso? Entre, no sé, son entre 5.000 y 6.000. 5.000 y 6.000, millones de personas viéndote. Si eso no es un escaparate maravilloso para que cualquier artista exprese su arte y exprese su trabajo, a mí me parece una plataforma de promoción brutal. Tiene que ser el momento adecuado. Yo, la verdad, es que desde que empecé he tenido la suerte de tener unos discos que me han dado mucho trabajo. Hoy he hecho, llevo más de 1.100 conciertos hechos por toda España y no he tenido tiempo material de poder pensar... 1.100 conciertos, 6 rápidos. Claro, de poder pensar en escaparme o perder 4 o 5 meses del año en preparar esta historia, ¿no? Y mi carrera no está enfocada tampoco para ese tipo de música, diremos. No, ojo, insisto, hoy, mañana no lo sé, mañana no lo sé, igual mañana me sale la oportunidad. Ahora, Edurne, si lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, y el 21 da igual. Hoy estamos aquí, lo que importa es el hoy, no el mañana. ¿Tienes un micrófono? Teníamos una petición. Tienes un micrófono, antes de publicidad hemos hablado, y a ver que Chisco se muere, yo también, lo que pasa es que no soy tan temperamental como él y tan... A ver, yo le voy a cantar el mirándole a los ojos. Unos segundos, venga, unos segundos, Merche, a ver, cuéntanos. Pues mira, ya que hemos estado hablando de ese primer single y de ese, eso que le canto yo siempre al desamor, pues precisamente te voy a cantar un trocito el estribillo. Pero no porque tú y yo tengamos desamor, que yo he notado que ha habido muy buen feeling, os lo dije, qué picla. Chisco, deja cantar aquí a la estrella. A ver, que sería algo así como... Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón, y ahora sé lo que es amar. Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón, y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón, y ahora sé lo que es amar. Y tú, Chisco, no te vayas.